¿Usas los restos de mis hermanos caídos? ¿Tanto deseas unírteles? ¡Velved! ¡No tengo tiempo para tus soluciones elegantes! ¡Conciro la masacre! ¡Mayer, Santiago de la Traidora! ¡Te arrepentirás de haber elegido el bando perdedor! ¡Lamentarás haber nacido! ¡En la hoy veneras la historia con esperanza de encontrar la salvación! ¡Pero nadie escucha tus plegarias! ¡Comandante Fortune! ¡Haré pedazos todo lo que te importa! ¡Y cuando te mate, te sepultaré con los escombros! ¡Nadas en tierra temerosa de enfrentarte al sol! ¡Menrexai! ¡Únete a nuestro destino! ¡Conejita guerrera suprema! ¡La primera en luchar! ¡Y la primera en perder la esperanza! ¡Deja que te muestren la verdadera desesperación! ¡Canta tus inútiles himnos de batalla, Mesilla Cantora! ¡Que oigan cómo te arranco la voz de la garganta! ¡Un lobo sin su jaulía! ¡No tienes oportunidad de asubo! ¡Pero intenta lo que entretene! ¡Dime! ¡El repulso y babullecía de la humanidad muere contigo! ¡Perdonaré tu insolencia, Velvet! ¡Algún día! ¡No te preocupes, Briar! ¡Tus amados humanitos pronto se te unirán! ¡Siga mi ejemplo! ¡No deje nada a su paso! ¡Con toda apreciada innovación de tu gente! ¡Tu conocimiento en la Ori es un veneno! ¡Lástima, Comandante! ¡Esperaba que vinieras para verme destruir todo lo que protegías! ¡Acepto tu ofrenda de Karen Rexari! ¡Ere un buen uso! ¡Pobre Riven! ¡Tu agridulcha reencuentro nunca llegará! ¡Tu canción muere contigo, Abesilla! ¡Pero la mía comienza con un coro de gritos de tu gente! ¡Mis hermanos! ¡Contemplen cómo se desmoronan sus defensas! ¡Empatente, pero intento de defensa! ¡El enemigo está mal preparado! ¡Otra fortaleza destruida! ¡Descansa ahora, cachorro! ¡Hasta aquí llegó tu pelea! ¡Fallaste! ¡Salvorearé cada bocado! ¡Alimenta la tierra! ¡Que tu precioso planeta sane! ¡En donde eres la vida y la muerte! ¡Mírate! ¡Qué muerte tan patética! ¡Mi única bondad es una muerte rápida! ¡Piedad! ¡Aquí no existe la piedad! ¡Los primordianos no juegan con su comida! ¡El inevitable destino de una mente simple! ¡Mis fauces sonríen! ¡Mirme otro! ¡Enemigo eliminado! ¡Masácrenlos! ¡Que sus huesos se atasquen en los ríos! ¡Que su sangre se coagule en los océanos! ¡Este planeta es nuestro! ¡ Kaiser! ¡Grap! ¡Grap! ¡Dame tu alma de Deus smart! ¡Como uno somos imparables! ¡Aplaudan! ¡Deje que aplaudan! ¡Cierra la boca, parásito inútil! ¡Tu peor amenaza son insultos! ¡La mía es la extinción de tu especie! ¡Uniré tu carne cercenada a la mía! ¡Considéralo un honor! ¡Ríndete ahora y consideraré la misericordia! ¡Demasiado tarde! ¡Vas a necesitar un arma más grande! ¡Felicidades! ¡Te convertirás en la prueba definitiva de la selección natural! ¡Soy la venganza de tu mundo! ¡La retorcida consecuencia de tus pecados! ¡Ah, sí! ¡Un enemigo! ¿Nivel que amenaza? ¡Cero! ¡Adelante, legión! ¡Asalten sus costas! ¡Aplasten sus defensas! ¡Como una interminable ola de sufrimiento! ¡Escuadrón animalía! ¡Héroes autoproclamados! ¡Su ciudad se desmoronará! ¡Y con ella, la fe de su pueblo en los falsos dioses! ¡No hay pecado en su rendición! ¡Pueblos, ejércitos, imperios! ¡Todo se ha desmoronado bajo mi espada! ¡La gente pasa toda su vida buscando una pizca de propósito! ¡Lástima! ¡Sólo existen para alimentar el mío! ¡Contemplen los turbulentos rojos y verdes de mis escamas! ¡Yo soy el faro que guía la perdición de este mundo! ¡Mis ancestros fueron usados para alimentar las venenosas máquinas de la humanidad! ¡Si he de caer! ¡Que mi cadáver nutre a la tierra y sangre en lo promenado! ¡Los primordianos no se esconderán más! ¡Ahora, con piernas y pulmones, marchamos! ¡Geraltos de la extinción del espadrón animalía! ¡Mis guerreros, escuchen a su general! ¡Prepárense para presenciar la gloria de mi masacre! ¡Este cuerpo no es más que músculos, huesos y tendones! ¡Pero se moverá por mí! ¡Cuando era una cría, el mundo de la superficie me asombraba! ¡Ahora, carne sobre carne, me elevo sobre sus rascas cielos y me río! ¡Sus tierras siempre son campos de batalla, plagados de cadáveres que ninguna marea podría llevarse! ¡No descansaremos hasta que los ríos y los mares estén llenos de su sangre! ¡Solo así podemos reacer el mundo! ¡Las corrientes cuentan cosas! ¡Una lengua conocida solo por mis hermanos! ¡Destruiremos sus templos, quemaremos sus bibliotecas, no quedará nada que manche el suelo primordiano! ¡Recuerdo mi nacimiento, carne escamosa mezclada sobre huesos sintéticos, grotesco y hermoso! ¡Los humanos rechazaron el instinto animal desde sus inicios, pero ahora están acorralados y se aferran a él! ¡Fui creado para entender a los humanos, pero su intelecto es mi maldición! ¡Anhelo expiar este mundo de sus pensamientos! ¡No tengo una gana al cual volver! ¡Fue devastado en pos del progreso humano! ¡Retirada! ¡Una táctica del espadrón animal ya programidamente ejecutada! ¡Los primordianos tendremos nuestra paz! ¡Me necesitan en otra parte! ¡Esta solo es una pequeña batalla en mi nombre! ¡Debemos retrasar la invasión, pero solo para golpear más fuerte! ¡Su general vuelve a la base! ¡Prepárense para anunciar mi regreso! ¡Un nuevo cuerpo para cumplir mi misión! ¡Cumpliré mi propósito! ¡Me he enfrentado a la muerte cientos de veces! ¡Y cada vez me he vuelto más fuerte! ¡Ah! ¡No era más que una criatura de instinto perdida en el abismo marino! ¡Pero ahora! ¡Ahora estoy aquí! ¡Si un primordiano cae! ¡Un millar para su lugar! ¡Nuestra naturaleza! ¡Nuestro ciclo! ¡Sólo los seres inferiores temen a la muerte! ¡El verdadero poder! ¡No puede morir! ¡La humanidad no prevalecerá! ¡Y esta victoria no es más que un bálsamo al dolor que les espera! ¡Sangre por mi legión! ¡Sangro por mi legión! ¡Derramos sangre por mi legión! ¡No descansaremos guerreros! ¡Nos levantamos de nuevo para masacrar! ¡Ya! 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 ¡Es tu juicio! ¡Enfecha de la perdición! ¡Prueba el terror! ¡Este cuerpo es el enaldo de tu perdición! ¡Deja que el miedo te domine! ¡Ya! 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 ¡Yo soy el supleno! ¡El apocalipsis! ¡Contemple el ocaso de la creación! ¡Tea a tu amigo! ¡Alto cretino! ¡Ja ja 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 ja! Asimilé la estratagema enemiga. Es hora de usarla en su contra. Los huesos se rompen, los órganos cambian. Evoluciono una vez más. Contemplen, legión. Presencien la evolución. Mi, legión. Nuestra posición ha sido comprometida. Objetivo perdido. Me acerco a las ordenadas. Todas estas armas fueron hechas por humanos. Vendedor, las vendes por lástima o por lealtad. ¿Prefieres tu lexidad cuando hay una guerra? ¿Dónde está la gloria? El sacrificio. Esta tecnología es una fauja del poder primordiano y se la vendes a tontos acaudelados. Admirable. Algo se agita adentro. Un diseño corpóreo final. Sí, sí, era el final. Pero no para mí. Animalia. Pajana. La guerra. Incluya. No puedo fallar. El carabundo. ¿Qué bien? Anjeno ver estas tierras arrasadas por las aguas purificadoras del océano. Otro río ahogado y represado Una afrenta a la naturaleza Mi legión envíe cada pequeña ola en el agua ¡Saben que la guerra viene! Mi forma final suplica liberación ¡El destructor de mundos debe llegar! El aullido de la guerra me llama ¡Acabaré con este mundo! ¡Esta tierra está infestada y pudrida! ¡El destructor de mundos la purificará! En las profundidades me llamaron la purga de la humanidad ¡El destructor de mundos! ¡Que suenen las trompetas! ¡El juicio final ha llegado! ¡Su paz última no es más que un burrito monumento al fracaso! Mi ser ha dado un cuerpo material ¡A mis creadores les faltó visión! ¡No importa si este cuerpo falla! ¡Algún millán les vea! ¡Errar es humano! ¡Yo! ¡Yo soy intachable! ¡La humanidad es la bestia en este planeta! ¡El mundo en un paraíso lleno de armonía volverá a hacerlo! ¡Ni hambre! ¡Ni hambre! ¡Ni sed! ¡Necesito la batalla! ¡La batalla! ¡Esta tierra está llena de vida! ¡Se revela contra la opresión de animalia! ¡Yo soy la sombra que se traga el horizonte! ¡Su libertad es caótica, destructiva, imperecible! ¡Estos insultos se asfixiarán con sus propias miseras! ¡Marchen conmigo! ¡Que la muerte nos seguirá detrás! ¡Los océanos se teñían de rojo hasta que la sangre y la sal sean distingibles! ¡Fui diseñado para la masacre! ¡Y disfruto de mi existencia! ¡Evoluciona! ¡Uy, muere! ¡Sos cerebros son blandos y tiernos! ¡Estallan fácilmente! ¡¿Qué esperanza podría quedarte ante la aniquilación?! ¡Estas son las consecuencias del abuso de la humanidad hacia la naturaleza! ¡Se acerca el despertar de los primordianos! ¡Mis fauces triturarán sus huesos! ¡La dicha que habrá en un mundo libre del escuadrón animalia! ¡Mis hermanos han esperado por eones! ¡Pero yo no esperaré más! ¡Una mente eterna nunca huirá! ¡La biología es un constructo humano! ¡Temen lo que no tiene forma! ¡Yo nunca descanso! ¡El odio es lo que me mueve! ¡Inclínate ante tu general! ¡Esto no es más que una fracción de mi forma! ¡Alimenta mi forma divina! ¡Puedo ver la debilidad dentro de ti, tu cobardía! ¡La conciencia es un desperdicio en ti! ¡Por el cardumen! ¡Suplicarás por la muerte! ¡Esto es sino una pizca de poder primordiano! ¡Respira tu contaminado aire por última vez! ¡Soy el depredador alfa! ¡Traicionas a tu planeta! ¡Doblédate ante mí! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Sorretrasarás tu muerte! ¡Sí! ¡Casi sentir algo! ¡La arma de agua es trancada! ¡Qué tácticas tan primitivas! ¡Sorretrasarás!